Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda como siempre su amiga Reina. ¿Imagina el crujiente dorado de una gordita inflada o frita de chicharrón prensado? Esta mezcla culinaria te transportará a sabores tradicionales, mientras disfrutas de una textura irresistible. Acompáñanos en un viaje para descubrir cómo estas delicias logran combinar historia y sabor en cada bocado, sin más que decir, comenzamos. Para empezar vamos a ver los ingredientes que vamos a usar para estas deliciosas gorditas fritas, también conocidas como gorditas infladitas, lo vamos a estar preparando de chicharrón prensado, estas van a quedar súper ricas, así que vamos a estar usando 5 tazas de harina de maíz, esto es más seca, también vamos a usar media taza de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear, sal al gusto y vamos a usar agua tibia. La cantidad de agua se los dejo saber al final de la preparación de la masa. Aquí tengo el chicharrón prensado, voy a estar usando 3 libras de chicharrón, aproximadamente 1 kilo y medio. Y para darle sabor al guiso de chicharrón que vamos a estar preparando, voy a usar 6 chiles guajillo, 5 tomates rojos, 2 chiles jalapeño, 3 dientes de ajo, media cebolla blanca, 1 cuarto de cucharada de pimienta molida, 1 cuarto de cucharada de comino molido. Y también estaremos usando sal al gusto y aceite vegetal. Y para acompañar estas deliciosas gorditas vamos a estar usando queso fresco, crema agria, lechuga, bueno aquí la cantidad es al gusto. Y también vamos a estar usando una buena salsa que esté bien picosa, más adelante se los enseño. Lo primero que vamos a hacer es desvenar y limpiar muy bien los chiles guajillos. Vamos a limpiarlo todos muy bien y los vamos a lavar. Bueno aquí ya le quité todas las semillitas, de esta manera vamos a hacer con todo hasta que terminemos. Ya que hayamos limpiado los chiles vamos ahora a cortar el tomate. Lo voy a cortar de esta manera en trozos pequeños, ya que esto lo vamos a freír, lo vamos a guisar. Para este guiso que vamos a estar preparando vamos a usar 3 cuartos de taza de agua. Se me había olvidado pero les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video, en la cajita de información. Así que no se olviden pasar a checar la cajita para que ustedes tomen nota de la lista de los ingredientes que vamos a usar. Para preparar estas deliciosas gorditas. Vamos a cortar el chile. El chile jalapeño se lo vamos a agregar para darle sabor a este guiso. Pero si a ustedes no les gusta que salga picocito, nada más le ponen uno o también pueden omitirlo. Vamos a cortar la cebolla. Ahí tenemos ya todo. Así que ahora nos vamos a la estufa. En un sartén vamos a poner un poco de aceite. Y lo vamos a calentar a fuego medio alto. El aceite ya está caliente. Vamos a agregar el chile guajillo. Vamos a guisar el chile guajillo por un minuto. Aquí está moviéndolo para que se dore parejito y no se nos vaya a quemar. Ya que si se quema, se amarga nuestro guiso que vamos a preparar el día de hoy. Bueno, pasando ya un minuto. Vamos a agregar el tomate, el chile, el ajo y la cebolla. Agregamos la pimienta molida. El comino molido. Vamos a ponerle un poquito de sal. Esto es al gusto. Vamos a mezclarlo muy bien para que todos los ingredientes se incorporen y suelte su sabor. Vamos a guisar esto por unos 4 o 5 minutos. Y lo vamos a mover de vez en cuando para que todo se cocine muy bien. Después de 4 minutos, miren como va todo esto. Vamos a agregar el agua. Y vamos a dejarlo por unos 5 minutos más. Después de 5 minutos, esto ya está listo, miren. Se ve delicioso. Vamos a retirarlo de aquí del fuego. Lo reservamos, que se enfríe un poquito. Y después lo vamos a licuar muy bien, porque no lo vamos a colar. Así que asegúrese de licuarlo muy bien. Y por este lado, vamos ahora a cortar el chicharrón para que ya todo esté listo. Lo vamos a cortar en trozos pequeños. Miren de esta manera. Vamos a ir reservando lo que hemos cortado. Y así vamos a continuar cortando todo el chicharrón prensado hasta que terminemos. En una cazuela o en un sartén grande, vamos a colocar un poco de aceite. Y vamos a dejarlo que se caliente a fuego medio alto. Bueno, ahora vamos a agregar el chicharrón prensado. Vamos a ir moviéndolo de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar, se nos queme. Miren, estas gorditas con chicharrón prensado van a quedar deliciosas, muy ricas. Si ustedes no lo han probado, los invito a que preparen esta receta. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita, súper fácil. Miren cómo va nuestro chicharrón prensado. Yo aquí le di 15 minutos para que se cocine muy bien. Ahora voy a bajar la estufa a fuego medio. Y le vamos a agregar nuestra salsita o nuestro adobo que hemos preparado. Me encanta esta receta porque es muy rendidora, miren. Aquí nada más tenemos 3 libras de chicharrón. Y miren nada más la abundancia. Así que espero y preparen estas deliciosas gorditas. Bueno, ahora vamos a agregar el adobo. Ya lo hemos licuado muy bien. Lo licué con todo el agua que le habíamos agregado. Que no fue mucho. Bueno, aquí le he puesto un poquito de agua al vaso de la licuadora. Para aprovechar todo. Ya que necesitamos que quede jugoso. Pero a la misma vez que quede seco nuestro chicharrón prensado. Que no quede muy muy jugoso. Lo mezclamos todo muy bien. Y miren cómo se ve esta delicia. Este guiso que estamos preparando lo pueden usar para preparar unas ricas quesadillas. Unos ricos tacos. También pueden preparar unas deliciosas empanadas rellenas de chicharrón prensado. No se ve seco pero tampoco se ve así como muy muy jugoso. Pero si está jugosito, miren. Así debe de quedar. Vamos a mezclarlo y aquí lo vamos a dejar que se cocine por unos 5 minutos más. Lo he probado de sal y está muy bien el sazón. Así que ahora solamente vamos a esperar para que se cocine un poquito más. Y agarre todo el sabor del adobo que le hemos agregado. 5 minutos más tarde. Este guiso ya está listo. Y miren nada más. Qué ricura. Esto está para chuparse los dedos. Miren cómo nos quedó. Bien delicioso. Ya me adelanté a picar la lechuga y aquí lo vamos a reservar en agua limpia para que no se oxide. Y a la misma vez le vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco para desinfectarlo. Aquí ustedes lo pueden dejar reposando por unos 5 o 10 minutos o hasta el momento que lo vayamos a usar. Ya cuando lo vamos a usar pues lo vamos a escurrir y nuevamente lo lavamos muy bien. Y ahora sí vamos a preparar nuestra masa. En un bol grande vamos a colocar la maseca. Agregamos la harina de trigo. Una cucharada de polvo para hornear. Vamos a agregar sal. Esto es al gusto. Ustedes van tanteando. Y vamos a mezclar primero estos ingredientes secos antes de agregarle el agua para que quede todo bien incorporado. Una vez ya todo bien mezclado vamos a agregar el agua. Aquí ya le agregué una taza de agua. El agua que estoy usando está tibia. Bueno aquí van dos tazas. Vamos ahora a amasar muy bien. Para que todo se incorpore. El agua lo vamos a ir agregando poco a poco conforme la masa lo vaya pidiendo. Es bien importante agregarlo poco a poco para que no nos vayamos a pasar. Miren aquí le hace falta así que vamos a agregarle otra taza más. Cuando miras que la masa ya no se te pega en las manos. Eso quiere decir que ya está listo. Miren aquí tenemos ya nuestra masa lista. Así que para cinco tazas de harina, de maíz o de maseca le he agregado tres tazas y media de agua. Ahora vamos a hacer las bolitas. Vamos a tratar que queden del mismo tamaño todas. Miren. No las vamos a hacer muy grandes. Miren ahí está. Miren ahí está. Ustedes van tanteando miren. De este tamaño los voy a dejar. En una cazuela o en un sartén vamos a agregar aceite. Vamos a estar usando mucho aceite para freír nuestras gorditas. Miren. Vamos a esperar que se caliente. He prendido la estufa a fuego medio. Ya tenemos lista nuestra prensa para hacer tortillas. O nuestra máquina para hacer tortillas. Bueno. Vamos a agarrar una de las bolitas. Y vamos a hacer nuestra tortillita. No lo vamos a prensar mucho. Vamos a dejarlo de este tamaño. Miren. Por todo aquí me salieron 33 bolitas para hacer 33 gorditas. Así que si ustedes quieren preparar más van a duplicar los ingredientes de la masa. Y bueno. El aceite ya está bien caliente. Vamos a colocar nuestra tortillita. Conforme las vamos haciendo la vamos a ir colocando aquí en el aceite. Ya vieron como se ha inflado. Ustedes aquí lo pueden hacer al tamaño que gusten. Si lo quieren hacer más pequeño lo pueden hacer. Vamos a esperar que se dore muy bien. Ustedes van viendo en las orillitas. Cuando ya esté listo le vamos a dar vuelta. Bueno. Vamos a darle vuelta a esta. Y miren como se ve de doradito. Vamos a preparar un plato con papel absorbente. Para ir colocando nuestras gorditas. Para que se escurran muy bien el exceso de aceite. Y si ustedes no tienen una prensa o una máquina para hacer tortillas en casita. Lo pueden hacer a mano. Ya que estén doraditas por ambos lados. Lo vamos a retirar. Y así vamos a continuar. Yo las he hecho delgadas para que no absorba mucho aceite. Pero ustedes en casita pueden hacerlo un poquito más gorditas. Como vayan viendo ustedes. Miren aquí le damos vuelta. Ya cuando estén listas pues las vamos a ir retirando. Ustedes van viendo. Cuando vean que ya está doradito en la parte de abajo. Lo retiran. Y así vamos a hacer con todos hasta que terminemos mi gente. Y antes que se enfríen completamente. Vamos a abrirlas. Vamos a abrirlo con un cuchillo. Le vamos a hacer una pequeña abertura. No tan grande. Para poder colocar el relleno. Ahí está. Miren como nos quedó esta tortillita para rellenarlas. Así vamos a hacer con todas mi gente. Voy a terminar de freír todas las tortillitas. Y ya luego les enseño como lo vamos a rellenar. Aquí ya tenemos todo listo para armar nuestras gorditas. Aquí tenemos el chicharrón prensado ya guisado. También ya tenemos el quesito. La lechuga. Miren. Y por aquí tenemos una salsa verde bien picosita. Y una salsa roja. Que también está bien picosa. Y tenemos la crema. Bueno vamos a empezar a rellenar nuestras gorditas. Aquí ustedes pueden ponerle un poco de frijoles fritos o machacados. Pero yo no lo voy a hacer. Nada más le voy a poner el chicharrón prensado de esta manera. Miren. Ahí está. Vamos a ponerle la lechuga. Le ponemos el quesito. Y aquí le vamos a poner crema. La crema es al gusto. Miren. Y así es como vamos a dejar estas deliciosas gorditas de chicharrón prensado. Y aquí ustedes pues ya le pueden poner su salsita. La que más les guste. Miren. Estas salsas son de habanero. Súper deliciosas. Están bien picosas. Miren. Le ponemos un poquito más de quesito. Y así es como van a quedar estas deliciosas gorditas. Bueno. Ha llegado lo mejor. Y es disfrutar de estas deliciosas gorditas. Miren como se ven. Yo las hice un poquito grandecitas. Pero si ustedes gustan lo pueden hacer más pequeñas. Así que vamos a probarlas. Yo me voy a agarrar esta que está aquí. Que está bien gordita. Bien rellenadita. Miren. Están deliciosas. Miren como se ven. Quedaron riquísimas. Miren. Riquísimas. Bueno. Así que yo me voy a quedar disfrutando de estas deliciosas gorditas. Y antes de despedirme. Quiero mandarles saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Gracias por dejar sus comentarios. Por compartir nuestros videos. Y por regalarnos sus likes. Así que me despido. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video.